Hey, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una taza de té con Daniel. ¿Cómo me le hicieron? Hoy es miércoles 5 de septiembre del 2012. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Ayer no se pudo grabar porque tuve cosas que hacer en la mañana y no se pudo, pero aquí estamos hoy. Que la semana que entra estoy allá por Texas. Saludos a todos mis amigos allá de Texas y del Valle de Texas. Por allá me encuentran empezando la semana que entra. Estoy, como les digo, ya viajo y tengo chance de ir a ver a mis papás y a mi hermana, a toda la familia. Algunos de ustedes me va a tocar verlos. Qué gusto. Estoy como que entre emocionado y triste y entre que sí y que no. Antes de que se olvide, quiero agradecerle a la comadre Maricruz. Maricruz, gracias comadre por este... ser parte del programa, gracias por tu participación, que fue muy bueno el programa. Para los que no lo hayan escuchado, hablamos acerca de Monterrey, de la gente, de la comida, de lo hermoso de Monterrey, de lo que está pasando en Monterrey. Pasen al programa Corazón en la Mano, lo tengo ahí en Facebook. Pasen a Facebook, puse en Corazón en la Mano, toda una palabra, y van a encontrar el programa. Es un programa audio, es de internet, es un programa de... no de radio, vaya, un podcast que le dicen aquí en Estados Unidos. O pasen a abnormalentertainment.com y ahí van a encontrar todos los programas en archivo. Total pasa que el trabajo que tenía en la tiendita donde decíamos, lo tuve que dejar, fue una decisión mutua entre mi jefe y yo. Yo estoy creciendo un poco ya con mis habilidades, si se puede decir, y realmente ya allí, pues no es posible, ya no puedo seguir trabajando porque pues estoy creciendo y le estoy quitando clientela a mi jefa, a mi ex jefa, y pues no es buena onda, no es buena onda que, este, que yo pierda y ella pierda, porque pues yo pierdo porque pues no puedo agarrar clientes como yo quisiera, y ella pues le quito clientes, pues no es buena onda, ¿no? Que pues muy aparte de lo personal, que me cae muy bien a ella, le deseo mucha suerte, y ella me lo decía a mí, me acabamos de hablar ahorita en la mañana, este, que pues realmente hay veces, este, esa es parte de la historia de hoy, hay veces que, y hablando con la mañana me di cuenta que hay unas ocasiones que pues te toca ser el líder y a veces que te toca seguir, hay ocasiones que tú eres el cazador y a veces que te casen a ti, este, pero todo la vida, todo el universo, todo, todo, todo tiene su razón de ser, y aquí es donde empieza mi historia de que, me tuvieron que tomar un poquito, andaba por las nubes yo, me creía un poco invencible, y pues mira, el universo me dijo, no chiquito, aquí te acomodas, pero estoy viendo como ella, que antes no estaba muy al tanto del negocio, como antes no ponía mucha atención, estoy viendo como ahora, oye, se despertó la leona, y quiere aprender más, y quiere ser parte del trabajo, y quiere ser parte del negocio, y ella quiere más y más y más, entonces, este, me puse a pensar y le dije yo por teléfono, mira, si parte del sacrificio mío, de yo equivocarme y perder mi trabajo, si eso fue, ocasionó que tú seas más fuerte, que nuestra amistad, porque ahora ya no es mi jefa, podemos ser amigos, que nuestra amistad haya crecido, que nuestro respeto mutuo haya crecido, que nuestro, este, nuestro amor por el negocio para que crezca sea mutuo, porque yo quiero que el negocio crezca, me encantaría de comprarse ya mucho antes de que fuera, trabajar ahí, entonces, si el sacrificio mío fue hacer, cometer un error, perder mi trabajo, para que ella, y lo digo sinceramente, si yo me tuve que sacrificar para que ella ganara su fuerza, ganara su confianza, uy, que buena onda, que dichoso que yo fuera parte de eso, que emoción que Dios me permitió ser parte del crecimiento de alguien, porque aquí estamos nosotros dos, vamos en un camino, el camino está chiquito, entonces vamos los dos tratando de luchar y abrir nuestro camino, y ella me dice, ¿sabes qué? es que esto no va a jalar, mejor te vas por tu camino y tú abre tu camino, oye, pues yo ya me salgo y se abre el camino grande para mí porque voy solo, ya se cuenta que el camino para ella también se abre sola, entonces ya le dejo todo el capo para que ella crezca y cada quien va creciendo, entonces, lo que pudo haber sido tomado como algo malo, algo negativo, algo que, o sea, ¿cómo se atreve? no sabe quién, no, 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 para nada, o sea, yo lo acepto con un amor, porque sé que mi Dios tiene algo mucho más grande y esperando para mí, y lo espero con amor, o sea, qué buena onda, ¿no? Este, le deseo todo lo mejor y les deseo a ustedes también que cuando algo pase que dices tú, es que por qué me castigas Diosito y que por qué me... espérate, espérate, porque eso es lo que yo hice esta vez, me tomé mi propia, los consejos que le doy yo a mis clientes, me los tomé yo mismo y dije yo, espérate, o sea, cálmate tantito, déjate que el polvo, que la tierra se calme, déjate que el humo se vaya, ya que ves las cosas claras, entonces íbamos a ver por qué pasaron las cosas, y pasaron porque ya me tocaba a mí salirme en mi cojo camino, que las cosas no salen como uno quiere, a veces, está bien, no, no se preocupe, a veces el camino está feo, pero el punto, el destino, el punto final es más hermoso de lo que te esperas, pero a veces somos tan desesperados que no nos esperamos, vamos por el camino echando, cuando va uno para un río, por decir, a echarse un... una nadada al río, yo me acuerdo cuando íbamos de chiquitos al río, que íbamos para el río y en el camino ibas, que te regabas, que te regabas el polvo, y que había un montón de piedras, y que a veces había pozos, y a veces, me acuerdo una vez que, una más de una vez, que los camionetas en el lodo se unían, y órale, todo el mundo a empujar y te enlodabas, y era un desmamá, pero llegabas al río y el agua hermosa y cristalina y fresca, y era un amor, y dices tú, ay bendito Dios que llegamos, y mira lo que venimos a llegar, o sea, que hermoso a donde llegamos, así es la vida papás y mamás, así es la vida, la vida a veces el camino está medio feíto, pero espérate, porque llegando al punto final vas a ver que hermosa es la vida, y si tú le das chance a Dios y al universo, le das chance de que te llegues al punto final, vas a ver que hermoso es todo, vas a verlo, por eso le voy a sacar la baraja de hoy, y dice, ah, perdónate a ti mismo que no has hecho nada mal, yo ahorita barajano para sacar este día de hoy, perdónate a ti mismo que no has hecho nada mal, te pido ayuda, para que me ayudes a dejar ir la culpa y perdóname a mí mismo, por favor guíame en dejar ir este orgullo, temor y coraje hacia otros, gracias a Jorge Miguel por permitirme sentirme centrado y en paz, te pido que me ayudes a dejar ir y perdonarme a mí mismo, por favor guíame en dejar ir este coraje, temor, tóxico hacia otros, por favor, la garaja Miguel, gracias a la garaja Miguel por permitirme sentirme centrado y en paz, ¿lo ven? para que lo sumen, esas garajas son de la señora Tobin Burtu, este, ¿lo ven? son las garajas de la garaja Miguel, muchas gracias, señorita Tobin Burtu, pero amigos, con eso los dejo, muchas gracias, estoy feliz, contento porque empiezo una vida, una etapa nueva para mí, y pues a ver para adelante, a ver que sigue, pero ya nos vemos en Texas, la semana que entra, os quiero mucho, gracias, bye. bye-bye.